Banda, yo creo que Moni está metida en un problema porque ella siempre es testigo de cosas que pasan aquí pero se queda calladita, nunca dice nada. No es cierto. Ella sabe cosas. ¿Sabe guardar secretos entonces? Pues así, pero es que hay cosas que no se deberían de guardar, se deberían de... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Banda? No sé, Moni, a ver, tú dime. ¿Quieres que lo diga? ¿Cómo qué? Que yo, o sea, yo últimamente me he llevado muy bien, pero como amigos, con Juan Carlos y con Banda y veo que hay mucho coqueteo ahí y... ¿Juan Carlos con Banda? De parte de los dos. Y yo digo que mejor te vayan a una... O sea, entonces el coqueteo no es con Jenny o también es con Jenny y con Banda el coqueteo. No, no es con Jenny, la verdad no es con Jenny. No sé quién inventó eso, creo que fui yo, pero no es con Jenny. Es con Banda. Yo lo inventé. Y yo soy testigo de eso. Yo no quiero intrigar, pero a mí me llegó un rumor que ayer te estuviste besojeando con Juan Carlos en una banquita afuera de los baños. No nos estábamos besando. Eso es cuchillo. No nos estábamos besando. Ay, lo dejo sobre la mesa. Adrián. Banda, Juan Carlos, ¿se besaron? No, no nos estábamos besando. No, 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 fácil. Estuvimos cerquita. Pará, vos dijiste que yo te di un beso y no fue así. A ver, Juan Carlos, ¿coqueteas con Jenny, coqueteas con Banda? No, yo no coqueteo con ninguna. Me siento Dimitri, pero ellas coquetean conmigo. Ah. No, no, no. Nos llevamos bien, los tres, ¿no? Nos llevamos bien. O sea, ¿coquetean entre los tres? No, 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 no. A ver, no. O sea, ¿se están peleando a Juan Carlos, Jenny y Banda? O sea, sí tenemos que aclarar esta situación. Yo voy a aclarar una. Porque ustedes están como amorosos esperando. A ver, escúchenme, por favor. Están esperando flechados y flechadas. Y si están aquí es para buscar el amor. Si lo han encontrado, nada más díganme y felices, mira. Yo voy a confesar una mentira que dije. Los dejamos ir si están felices como pareja. No, 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 no. Yo voy a confesar una mentira que dije. ¿Qué? Yo dije que... ¿Qué mentira? Que... Que ellos estaban coqueteando, pero no era cierto. Nada más porque los vi platicando y yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué están tan juntitos? ¿Estabas celosa? Yo lo inventé. ¿Por qué? Pero yo no estaba celosa. No estaba celosa, solamente lo estaba molestando. Y pues como que se fue muy lejos mi... ¿Cómo se dice? ¿Como broma? Lo hace de broma, pero siempre está diciendo que Juan Carlos es mío. Juan Carlos es mío. No es cierto. Lo dijo Pepe hace... Pero Juan Carlos, tú también. Pero yo sé que es broma. Yo sé que es broma. A ver, yo ya confesé. ¿Por qué no confiesas que de repente pasas y me das una nalga de irrespetuoso? Confiésalo. Sí, tú también. Fueron dos. Tú también estás de confiado, Juan Carlos. Fueron dos. No, mentira. ¿No lo vas a confesar? ¿Eh? Yo lo vi. Yo lo vi. Mentiroso. Yo lo vi. Bueno, si haces eso, Juan Carlos, hay demasiada confianza. Pero aparte no sé con qué intención lo haces. No, no, no. A la única que le di una nalgada y fue en broma para Jenny, pero... ¡Para! ¡Para! Pero estamos haciendo un jueguito con Oski y Oski le dio una nalgada a no sé quién. O sea, ¿estás admitiendo que nal... A un chico, a un chico, a un chico. ¿Ustedes se llevan de nalgada? ¿De verdad? ¿Ustedes se llevan así de nalgada? ¿Cómo le dices una nalgada a Jenny? ¿No confiesas que me diste dos nalgadas a mí? ¿Por qué haces eso? O sea, entonces... ¿Estás celosa de que estás celosa de que estás celosa? ¿Se siente, banda, con mayor derecho sobre ti porque le diste dos a Jenny una? No. O sea, yo no entiendo. ¿Pero por qué no admite las dos cosas? Eso yo no lo sabía. Banda, ¿y tú admites si estás celosa? No, estoy celosa, estoy enojada. ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué Jenny viene y me reclama que por qué estoy inventando chismes de ellos dos? Y ya me cansé y yo lo inventé. Entonces... Ah, bueno, tú estás enojada con vos. Pero él me tira la onda todo el tiempo. Sí, sí se la tira. No, no, es al revés. Sí, todo el tiempo. Claro que sí. Siempre le estás tirando la onda. Ahora estás en otra voz también. No, Juan Carlos entre dos mujeres y Moni aquí con un flechado con Cris esperando que se conozca un poco más. Todo es porque Moni nunca dice lo que ve. Ya estoy diciendo todo. Y luego uno queda mal. Ay, Moni, vos no te das la santa porque decís que cuando te miro te intimido también. Así que no digas. Y eso es cosa tuya. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con este portal. El pollo dice dos mujeres, un argentino, Banda, Jenny y Juan Carlos. ¿Hay algo entre ustedes? Ya lo sabremos. Esto es Enamorándonos. Enamorándonos. CC por Antarctica Films Argentina